Chicos de sexto grado tengan ustedes muy buenos días. Me he preparado este videito primero para saludarlos. Espero que estén bien, bien de salud. De verdad, cuídense mucho. Ya falta poquito nada más para poder vernos. Sigamos las indicaciones para que esto termine de una vez, ¿no? Y termine bien. Ok. Bueno, en este video, chicos, les explico un poquito. He preparado un video PPT para que ustedes puedan recordar la primera clase que hicimos de inglés, ¿no? Sobre el circo, las personas que participan en el circo y el pasado usando Wasware. Escuchen atentamente y vamos a ver el video. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, escríbanme inmediatamente a la plataforma que ahí estoy esperando. Ok. Bye, bye. See you. Welcome back, my students of 6th grade primary. Today we have a session number 3, as I told you before, and let's continue with our class. Ok, let's continue. Revision part 1. Revisión número 1. We were at the circus. Este era nuestro primer tema virtual que vimos hace dos semanas y estamos recordándolo. Verbs, was, were. I, he, she, was. We, you, they, were. Estamos en el tiempo pasado, estamos con was, were. Las personas que se usan para trabajar con was, primera y tercera, y las demás, were. I, he, she, was. We, you, they, were. Como esto está en pasado, hablamos de ser o estar, o sea, estaba o era. En este caso, veamos los ejemplos. Estamos describiendo sentimientos en este momento. En este caso, vemos al ringmaster, ¿cómo se siente? Feliz. Pero imaginariamente, es como si hubiéramos ido al circo como que una semana atrás y te diga que el ringmaster was happy en esa presentación, ¿no? Estaba feliz. Next. Who is him? A clown. How does he feel? Sad. The clown was sad. Vemos ahí al payecito que se siente muy triste. So that's why the clown was sad. Ambos son tercera persona. He, como hemos visto. I, he, she, was. Tercera persona, he, was. Was happy was sad. One more time. More examples. Look at this. Si habíamos visto feelings, sentimientos, triste, feliz, ahora vamos a ver lugares. ¿Ya? Recuerda que el was, el were, indican ser o estar. Pero en pasado, eran, estaban, ¿no? En este caso, vamos a hacer. Mateo was in a restaurant. ¿En dónde estaba Mateo? In a restaurant. All in past things. Another place. What is this place? A school. Yes. Claudia was at school. Seguimos con tercera persona. Por eso es que estamos usando was y el lugar, en este caso, ¿no? Restaurante y colegio. Mateo, he. Claudia, she. Mateo was in a restaurant. Claudia was at school. Now let's complete. Analizando bien, estamos pidiendo que completes con una palabra de vocabulario que puede ser un sentimiento, ¿no? Feliz, triste, molesto, cansado. O puedes trabajar un lugar, ¿no? Ya hemos visto en el vocabulario anterior que hablábamos de restaurante, colegio, también hemos visto parque, museo, ¿no? Lo que tú desees, podemos completar acá, pero que sea lógico, ¿no? Ejemplo. The tightrope walker was at the cafeteria. En el lugar. Estuvo en ese sitio. The ringmaster was at school. Ahí está. Estuvo en ese sitio, en el colegio. The cats. The cats were tired. And the boys were sad. Si vemos bien, los dos primeros los hemos ubicado en un lugar y los dos últimos, cómo se sentían, ¿no? Todo en pasado. Well, write sentences using what's were. Esto también lo vimos hace tiempo. Y tenías que haber hecho oraciones utilizando what's were, pero siguiendo el ejemplo sobre feelings, cómo se sentían, cómo se sentían, o de repente lugares, ¿no? Yo he puesto algunos ejemplos para que te guíes. Usé dos como estados de ánimo y la tercera sobre el lugar. El número uno, tercera persona, he was happy. Segundo, tenemos a segunda persona, o del plural, you were tired. Y el número tres, tenemos tercera persona nuevamente, por eso es que usamos was. Ya, algo así tenías que haber hecho tus ejercicios de la primera sesión. Yo algunos te revisé y te devolví para que puedas arreglarlo. Ahora, tenemos muchos más ejemplos. Ok. También te había dejado una tarea, and the language launch page two. O sea, el librito en la parte que está blanco y negro, habíamos visto algo así, ¿no? Complete with what's were. Estaba revisando algunas fichitas, pero algunos no estaban tan bien trabajadas, por lo tanto vamos a revisarlo todos juntos. We at the movie theater yesterday. We, we es un pronombre en plural, por lo tanto no puede ir was. Cuando trabajamos con was, recuerda a tercera persona, he, she, it. We at the movie theater yesterday. We were. Number two, the movie, good. The movie vendría a ser tercera persona, it, por lo tanto usamos was. The movie was good. Hablamos de la película. Three, they, at the party last weekend. Acá también hablamos de plural, por lo tanto usamos were. The game, fun. The game, singular, el juego. Was. My brother and I at home last night. There are two people. Esta primera parte es plural porque dice my brother and I. Por lo tanto usamos where. También te había de la misma hoja. Choose and complete. Solo para completar. Where or was. Julio dice where you yesterday. Si tiene la segunda persona. Si tiene la segunda persona. Where. Julio, Julia dice, perdón. Julia. Where were you yesterday? Peter responde. We at a concert. It was fun. We were at a concert. We, plural. Ana. Dan. Oops. Dan was there. Dan, tercera persona, was. And Jack and Carla were there too. Jack and Carla viene a ser plural, por lo tanto le pongo where. Julia dice, where was the concert? Hablamos del concierto. Singular, tercera persona, it. Por lo tanto lleva was. Peter, en cambio, dice, it was in the park. It, pronombre de tercera persona, was. Entonces así debías haber desarrollado la parte de Language Lodge, page two. Okay. And that's all for today. We have to continue next class for the next revision, part number two. Espero que hayamos entendido. Y si no tienes todavía dudas, me puedes escribir a través de la plataforma que estoy contigo durante el día. ¿Sí? Para que puedas presentarme tu trabajo de hoy, me vas a tener que tomar una foto de las dos últimas diapositivas con los ejercicios que acabamos de revisar. Lo subes a la plataforma para que puedas revisarte tu trabajo de hoy. Estas dos últimas diapositivas. No te vayas a olvidar por este medio, no por mensajería, por este medio para que sea mucho más rápido. Okay. Entonces, thank you so much. And see you next time. Goodbye. Take care.